Muy buenas a todos chicos aquí Jurassic Park Road Hoy tenemos en exclusiva la edición limitada de Jurassic World el reino caído La edición limitada con regalo, la que te viene con los dos llaveros de Funko Pop Bueno, lo primero de todo vamos a ir viendo la caja Edición limitada con un regalo exclusivo 3D más Blu-ray más DVD bonus más dos llaveros de Funko Pop Que son los llaveros de aquí Que como podéis observar se trata de Owen y de Blue Que lo más seguro es que Blue se la acabe quedando mi mujer Y yo me acabe quedando con Owen Bueno, a ver, lo primero de todo también el logo de Jurassic World El reino caído De fondo vemos a nuestra querida Rexy en la escena de la girofera De cuando la estampida de los dinosaurios Aquí vemos a Claire, a Owen y a este Al tío este que no me acuerdo como se llamaba Que era el Miedica ahí que no paraba de gritar y todo Aquí vemos la experiencia interactiva que tiene Que es la de jugar con Blue Esto se imagino que será un código QR O un código que se escanea Y entonces aparece Blue Bueno, esto para mayores de 3 años Aviso, tal, 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 muy bien Por el lado vemos lo mismo Edición limitada con regalo exclusivo 3D más Blu-ray más DVD Más dos llaveros Funko Pop Atención, Pocket Pop Aquí vemos Legendary, Universal Y una foto del doctor llavero Bien, y detrás podemos ver el contenido adicional que tiene Del diario Jurásico Como podéis observar se ven dos imágenes Se ve a Claire con el Miedica Y se ve a Owen con Baby Blue Blu-ray, efectos visuales evolucionados El Reino Caído Una conversación Una canción para el reino Regreso a Hawái A bordo de la Arcadia y mucho más El DVD bonus La realeza de Hollywood El Reino Caído Los Villanos Vivir y Morir en Jurassic World Sia y Wesley Sia recordemos que es la paleobióloga Que es la que se ve en la película Que hace la transfusión a Blue Weasley Que es uno de los malos Que bueno, ya sabéis El que le quita los dientes a los dinosauros Para coleccionarlos Vamos, el típico hijo de puta El amanecer del Reino Caído El diseño de producción Secretos revelados Maisie Y Ochino Bayona Me imagino que será alguna entrevista de Bayona Bueno Pues aquí podemos ver Una descripción de la película Hace tres años que el parque temático Y lujoso complejo turístico Jurassic World Fue destruido por dinosaurios fuera de control Isla Nubla La ha sido abandonada por los hombres Y los dinosaurios sobreviven Como mueren en la jungla Cuando el volcán de la isla Que estaba inactivo Entra en erupción Owen, Chris Pratt y Claire Bryce Dallas Howard Ponen en marcha un plan Para proteger a los dinosaurios De la extinción Esta nueva entrada Dirigida por J.A. Bayona Lo imposible Un monstruo viene a verme O sea, esos son los dos títulos De las dos películas Que ha hecho J.A. Bayona Muy, muy famosas Nos trae toda la emoción y aventura En una de las sagas más populares Y exitosas de la historia del cine Aquí vemos pues lo típico Universal Tío Gilito Ambly Entertainment La productora Legendary y demás Bien Y aquí pues las características del Blu-ray Del 3D y del DVD Bueno Vamos a abrir Nuestra caja Este plástico es bastante Endeble Así que no hace falta cúter Bien Vamos a abrirlo Y como podéis observar Viene El Blu-ray Blu-ray 3D más Blu-ray más DVD bonus Lo mismo que hay Atrás de la caja Bien Vamos a dejarlo aquí Y aquí viene La caja De Funko Pop La cual Hay que sacar por abajo Vale Pues vamos a dejar aquí La caja de Funko Pop Y vamos a cerrar La caja Ya que Quiero conservar Las cajas Todas las cajas De De esta edición Bien Pues ya tenemos aquí La caja Y bueno Vamos a abrir primero Los Funko Pop Ya que Hay ganas Bueno pues Lo primero de todo Pocket Pop Keychain Llaveros de Pocket Pop Y bueno Y aquí pues eso El pack de dos Jurassic World Fallen Kingdom Owen y Blue Desconozco si se pueden conseguir Aparte de con la edición Limitada No lo sé Me imagino que no Que será exclusivo De la edición limitada Por un lado Podemos ver a Owen Hay dos chulos Él Y por otro lado A Blue Y bueno Aquí vemos pues A Owen y a Blue Son oficiales de Funko Original Bueno Para que sepamos Que son las oficiales Y bueno Deciros que Funko Es una compañía Que hace figuras Pequeñas Con una proporción De la cabeza Muy grande Y son bastante Llamativas La verdad que Llama mucho la atención Pero no soy coleccionista De Funko Ni creo que vaya a ser En un futuro Solo me he comprado Estas porque Quiero tener llaveros De Jurassic A ver que abra Con cuidado Bien Estaba aquí Esto Bastante Enganchado Y aquí tenemos Los llaveros A ver Que los saque Con cuidado Aquí tenemos A Blue A Blue La verdad Que bastante Bastante Chula Fijaos En los detalles A ver si quiere enfocar Está aquí Ayudándome a mi mujer En la camarógrafa estrella Del vídeo de hoy Guau La verdad que se ve muy chulo Como todos los Funko Este es el que se va a quedar ella El de Blue Y ahora vamos a sacar El de Owen Que claro Como no hay más dinosaurios Pues me lo tengo que quedar yo Pero bueno Está chulo Es Owen ahí Con su Con su Con su cabezón Y muy bien La verdad que está muy bien Detallado también O sea tiene aquí En la mochila Esta La riñonera Esta Y Y el chalequito Y madre mía Está muy bien Muy bien currado Este Funko Y eso que son muy chiquititos Que eso les da todavía Como más dificultad A la hora de pintarlos ¿No? Está muy chulo Bueno vamos a dejar aquí Los dos A ver si puedo hacer Que Owen No se quede con el pedazo Cabezón ese que me lleva Cabezón ese gigantesco Bien Y ahora por último Y no menos importante Vamos a abrir El Blue Ray Que viene con los 3 El 3D El Blue Ray Y el DVD Bonus Y bueno Bueno Ya está Ya empezamos bien Empezamos con Baby Blue Interactivo Para interactuar con Blue En 3 sencillos pasos Descarga Abre Messenger Abre la cámara Y escanea este código Vale pues Haré un vídeo más adelante Con Como interactuamos con Blue Y tal Es curioso porque hay que escanear El código con la aplicación De Messenger Ojo No con otras aplicaciones Que tengo yo De otros productos Que los cuales Se puede escanear Para ver En Holográfico Tipo holográfico Está muy chulo La verdad Y bueno Y aquí está por último Ya los discos Que podéis ver La película De Jurassic World Fallen Kingdom En Blue Ray 3D Esta es la que veré La de Jurassic World En Blue Ray Y aquí está El Bonus Disc En DVD Que la verdad Me encanta Me gusta muchísimo Más Este disco El de DVD Porque sale Rexy Y nada chicos Pues Ya Podemos dar Por finalizado El vídeo Con esta preciosa Edición limitada Con regalos Exclusivos De Funko Pop Y nada chicos Despedirme Diciendo que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estoy recibiendo Con los vídeos Ya que se os quiere Muchísimo Somos ya Una muy buena Familia Jurásica Así que La verdad Que os quiero Muchísimo Y bueno Dadle a like Si os ha gustado Compartid en las redes Sociales Y suscribíos Porque se vienen Muchísimos más vídeos Así que bueno chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós